Parece increíble que en el Ecuador las distintas decisiones políticas se tomen basadas en las ocurrencias y sin ningún estudio técnico. Esta semana y por enésima ocasión, la principal política pública en temas de movilidad de los últimos alcaldes ha sido cambiar a diestra y el horario, los días y la forma de implementar el programa Pico y Placa en la capital. La decisión del nuevo alcalde de Quito ha provocado un tremendo caos vehicular, confusión, cacerías y persecución indiscriminada por parte de los agentes de tránsito, además de la imposibilidad de poder laborar todos los días a los repartidores de comida y a los repartidores de gas. Mientras no exista un servicio de transporte público eficiente, interconectado con un solo pasaje, además de políticas públicas que incentiven el uso de transporte alternativo, con ciclovías diseñadas desde la visión y perspectiva de los ciclistas y no diseñadas por un burócrata detrás de un escritorio, será imposible mejorar la movilidad en Quito. Es clave, señor alcalde, investigar, consultar a la población, analizar alternativas, construir políticas públicas a través de la construcción colectiva junto a la ciudadanía para tomar decisiones efectivas y no parches. La ciudad está colapsada con el tráfico y cada vez más nos estamos pareciendo a la Ciudad de México, a Sao Paulo, Bogotá y a Santiago de Chile.